En el más reciente reporte que entregan las autoridades distritales de salud anunciaron que hasta el corte de este domingo 13 de febrero se reportó el fallecimiento de una persona de un hombre de 86 años de edad a causa del COVID-19. Asimismo, se notificaron 40 casos positivos en 14 mujeres y 26 hombres, para completar un total de 832 personas activas con coronavirus en el distrito de Barranca Bermeja. En unidades de cuidado intensivo se encuentran 19 personas, en los centros de salud 18 y en casa 795 personas aliviándose. Las recomendaciones del personal de salud es mantener el autocuidado con los protocolos de bioseguridad, el lavado continuo en las manos, el uso correcto del tapabocas y asistir a las jornadas de vacunación y mantener el distanciamiento social en sitios de aglomeración. Gracias.